A la mitad del camino de mi vida, me vi de pronto en medio de una selva oscura, porque el camino recto había desaparecido. Dante Alighieri, la divina comedia. Les voy a contar una fábula de un hombre que bajó a los infiernos. Efectivo ya no traigo, pero te apuesto a mi mujer. No termines. ¡Cobrezca a tu mujer! ¡Se paga! 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 Voy a apostar a tus manos, ¿eh? ¡Ah, mames! Ya te conozco, ya me dijeron de la otra vez que hace un teléfono, ¿eh? ¡Se abusó, no! ¡Se paga! Pero que en algún momento tuvo una reflexión y pudo salir de eso. Y ese hombre soy yo. El doctor Carlos del Moral Ehlers. Es muy importante que sepan que se puede salir, que se puede cambiar la vida. Solamente cada uno de ustedes es el responsable de hacerlo. Y este hombre fundamental desde elино. ¡Se paga! Y... Todo